Y estoy, bueno, gracias por venir con Amilcar Lobino, speaker, consultor internacional, reconocido en el mundo y un placer que estés aquí, Amilcar, en versión vanguardia, hablando siempre sobre avances a la hora de comunicarnos y de cómo podemos hacer crecer nuestras ventas, que no es menor. Y también aunados a la tecnología, que es bueno, dentro de lo nuevo y de todo lo que se viene en este mundo tecnológico, hablar de la inteligencia artificial es todo un tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bien, muchas gracias primero por invitarme. Siempre que puedo vengo. Me encanta venir acá y tiene buena repercusión. Después yo lo publicito en las redes y bueno, los comentarios son siempre muy buenos. Les gusta mucho tu programa. Vendés de Santa Fe, ¿no? Porque vos sos oriundo de allá. Ahí tengo la base, pero es como que paro de dormir. A veces viajamos mucho. Bueno, el tema de la inteligencia artificial es un tema muy tabú en este momento, pero la gente cree que, como en una época decían, no, el marketing es para la gaseosa líder, ¿no? O recursos humanos es para la gaseosa líder o para, no sé, una marca de autos que no es para una empresa. Y hoy todo el mundo hace recursos humanos, o sea, genera estrategias en recursos humanos y genera estrategias en marketing, en comunicación. Y la inteligencia artificial es una cosa que está para quedarse. La gente, como todo, hasta hace un poco, un tiempo decía, yo computadora no. Había gente que decía, no, yo computadora no, yo tecnología no. Y desde siempre los avances han sido, de alguna manera, demonizados. Yo me acuerdo cuando era chico que las facturas en los comercios, en las cooperativas, en las cooperativas a ramos generales, que de ahí vengo yo aprendiendo de mi padre, las facturas se hacían a mano y se multiplicaban a cabeza. Habían aparecido algunas calculadoras, digamos que eran mecánicas, y otras habían empezado unas Olivetti. Y había gente que seguía con el dinero. Claro, porque decía que eso te iba a embrutecer, porque ibas a perder agilidad mental. Es verdad. Entonces, no se perdió nada. A la valla máquinas de contabilidad también, que se iba a perder agilidad mental y que eso te iba a embrutecer. Bueno, no pasó nada de eso. O a las calculadoras, o a uno usa la calculadora, además usa las planillas Excel. Y simplifican la vida. Claro, la cabeza la usás para otras cosas. Después vino con internet. No, yo lo internet no, no, yo a mí no. Como diciendo, yo droga no tomo, ¿no? No, no, esto es beneficioso. Y hoy todo el mundo te usa internet. ¿Por qué? Porque el que no la quería usar la computadora, que decía, yo computadora no. Hoy en el celular tenés WhatsApp, tenés los correos electrónicos y es tan fácil de usar que es imposible no usarlo. Antes, a una empresa, bueno, te preguntaban si sabías internet. Hoy ni siquiera eso te preguntan. Pero bueno, todas las nuevas tecnologías han sido de alguna manera demonizadas por una cuestión de resistencia al cambio, ¿no? La famosa zona de confort, estoy mal, pero estoy acostumbrado a lo mal que estoy, ¿no? Sí, sí. Entonces. Sí, 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 no salí de la zona de confort, es verdad. Y en realidad nos ha simplificado la vida en un montón de cosas. Por supuesto. Que también tiene sus riesgos como todos los avances, hay que saber utilizarlos. Si hablamos ya de otro tipo de cosas, de la relación con los niños y demás. Pero también hasta en ese aspecto ha ayudado mucho a todo lo que tiene que ver con la parte de abrir la cabeza tecnológica, empresarial, cultural y la inteligencia artificial, ¿de qué hablamos? Bueno, el primer gran problema o la primera pregunta, el primer gran tabú es ¿va a reemplazar a las personas? Y ahí hago una pausa. ¿Va a reemplazar a las personas? Sí y no. Va a reemplazar a las personas que no usen inteligencia artificial. Porque una persona que se va de la inteligencia artificial va a ser más eficiente, más concreta, más creativa, porque tiene un asistente virtual 24 horas y hasta venimos a decir, en algunos casos sin costo. Porque los programas base, que son los que uno cuando empieza a usar, el chat GPT o hay muchísimos de diseño, para editar videos, para hacer logos, muchísimas cosas, uno los puede usar y usar la versión básica. No compre, no pague por eso. Pero sí tiene una ayuda que realmente lo diferencia del resto. Va a hacer y hace las cosas más rápido. Cuando uno empieza a trabajar con inteligencia artificial, tal vez un análisis de datos que le llevaba una semana, lo va a hacer en dos horas. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿En qué caso se puede utilizar? El otro día me hablaba un escritor, dice, yo le pregunto al chat y por ahí una frase que no me sale, un sinónimo de algo que quiero expresar que no me sale, enseguida me da un montón de alternativas. Y puedo escribir mi libro de manera más rápida y más abarcativa. Pero bueno, claro, es de acuerdo a cómo te manejes tecnológicamente también. Hay varias aplicaciones y después voy a dar algunos tips para ver cómo hacer para que funcione mejor. En principio, por ejemplo, para todo lo que es ventas, chat box, o sea, casillas automáticas para responder las preguntas más frecuentes de la gente, para orientarlas, o sea, todo lo que es de agilidad en la atención. Después, análisis de datos, lo que decía recién, uno para analizar datos necesita para clasificar correos, para detectar errores, o sea, genera con una rapidez, una velocidad, como una computadora o una no computadora, no sé, le pone 25 operaciones y la hacen en un segundo, menos de un segundo. Y esto pasa lo mismo, o sea, para analizar datos decir, bueno, a ver, de estos gráficos que me dio, de este balance, no hablo de un balance anual que por ahí es viejo, pero de los datos de esta semana, ¿qué conclusiones puede sacar? Le doy la información, porque eso sí, hay que tener la información, es como la computadora. La computadora me dijo tal cosa, no, de los datos que vos le ingresaste, la computadora antes te daba un resultado. Bueno, en este caso pasa lo mismo, uno tiene que tener información para que la inteligencia artificial procese y analice. Entonces, te da miradas que a vos no se te ocurra, porque cada uno tiene sesgos, sesgos serían como prejuicios. Uno lo ve, el contador lo ve desde el punto de vista de los números, el de venta lo ve en la proyección, el otro lo ve desde el punto de vista de imagen, desde la comunicación, y bueno, te da una mirada, no sé, múltiple, que te permite detectar oportunidades para poder mejorarlo, como bien decías vos. O sea, que en la parte empresarial, la inteligencia artificial resuelve a corta tiempos, podríamos decir eso. Claro, a corta tiempos, pero de una manera atroz, como te decía, una semana a dos horas, una cosa así. Nosotros la estamos dando a nuestra consultora, aliados con otra consultora internacional y con gente de Microsoft, estamos dando inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos. ¿Cómo podemos mejorar procesos de selección, de evaluación de personal, de sistemas de remuneraciones, de sistemas de premios? Porque no es lo mismo sistema de remuneraciones que de premios. Entonces, de esa manera uno puede resolver todo lo que es repetitivo, operativo y tener más información. Entonces, eso te da un bagaje de información rápida, al instante, porque no me sirve dentro de una semana esa información. Yo la necesito saber hoy porque quiero ver de acá a fin de mes cómo puedo mejorar mi situación con la gente. Y a eso que vos decís, que mucha gente dice, bueno, pero reemplaza entonces el trabajo de personas. Si vos estás aliado con la tecnología, ¿no? Porque necesitan de estas personas que manejen la tecnología. Es así, ¿no? Claro, es como decir, la computadora, ¿no? La computadora reemplaza personas. No, te ayuda, es una herramienta que te ayuda. Entonces, te agiliza tu trabajo y te lo hace más eficiente. Entonces, ahí podemos redondear. Ahora, ¿me puedes decir, sí, Anika, yo en tres tengo chat GPT o tengo otra aplicación o Pilot o alguna, porque hay varias, digamos, no es chat GPT, la más famosa, pero hay muchas. Dice, no encuentro los resultados. Muy bien. Si usted contrata a un empleado, ¿la primera semana le va a dar los resultados que usted quiere? No. Al mes, un poquito mejor. A los tres meses, anda bastante bien. Porque la inteligencia artificial aprende de las preguntas y aprende de las cosas. No es solamente el PROM, que el PROM es la pregunta que uno le hace y dice, yo soy consultor internacional, quiero responder, tengo una conferencia tal cosa, ¿con qué podría impactar? O sea, puede darme respuesta. Primero, en tanto y en cuanto las preguntas son más completas y entiende mejor a donde yo apunto, las respuestas son más precisas. Pero a medida que uno lo va usando, se va retroalimentando y va mejorando la eficiencia. ¿Para qué? Para ser más conciso, para ser más preciso y más eficiente. Entonces, por ahí hay que tener un poco de paciencia porque estamos, como aprender a caminar, estamos arrancando con esto. Estamos arrancando. A uno también le da un poco, porque a veces te da decir, bueno, a ver todo esto, modelos hechos con inteligencia artificial. O sea, es una muy delgada línea que uno tiene que saber por dónde transitarla, ¿no? Para que sea beneficioso para todo lo que nosotros realizamos. También en eso hay que aclararlo, ¿no? Claro. Lo primero digo, ya que es el miedo, pruebe. Es como una comida. No me gusta. Proba. 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 A ver en qué te agiliza el cotidiano. Tiene su, en este caso, o por lo menos hasta donde sabemos nosotros, sus limitaciones. Nosotros para hacer este contrato con esta empresa internacional, le pedimos el contrato y lo hicimos analizar por inteligencia artificial y nos dijo en qué punto. Después hablamos con nuestro abogado, pero ya habíamos resuelto, ya habíamos resuelto dónde estaban los posibles puntos de conflicto. El abogado, que no lo reemplazamos. Ratificó. Perfecto. Hagan así, hagan así, hagan así. O sea, le dimos ese último toque, pero ya teníamos en claro, no teníamos que, se la manda al abogado una semana para que lo lea o después que te conteste, las cosas tienen otra velocidad. Es verdad. Entonces, bueno, la interpretación de datos, no sé, planillas de Excel que por ahí uno tiene con clientes o datos que tiene de clientes de consumo, ya sea por sucursal, por rubro, por precio, por época del año, por esos historiales. Realmente volcarle esa información al SATGPT o al programa que usted está usando es fabuloso porque cómo te los ordena, cómo te los clasifica, detecta qué personas no compraron para detectar los números de teléfono. O sea, unas cosas que no tenemos que nosotros hacerlo con las famosas tablas dinámicas que hacemos antes. Claro. Bueno, bueno, que nos acelere el tiempo, o sea, por lo menos que tengamos más tiempo nosotros y que nos haga más efectivo, el trabajo ya no es menor. Hay que amigarse. Hay que amigarse rápido, 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 rápido. Quedamos afuera y cada vez es más rápido, ¿no? Como va evolucionando todo esto, entonces, por lo menos empezar a perder el miedo y después, como todo, uno le empieza a agarrar el gustito y yo tengo que armar un PowerPoint. Bueno, tengo un tema nuevo, le tiro los datos y me lo arma. Después le cambio la foto que quiero, pero ya me ayudó dos horas. Amilcar, ustedes con tu empresa, ¿no? Como consultor internacional, ¿ves que la gente en otros países ves diferencia con la Argentina? ¿Estamos todos involucrados en esto en el mismo nivel? Lo que es Latinoamérica está bastante parecido a Argentina. No tengo datos concretos, pero la percepción que yo tengo, ¿no? Porque por ahí hay personas que pueden tener datos concretos. No tengo datos en este momento, pero sí hay como una uniformidad en lo que nos ha impactado todo esto porque fue tan rápido y del uno al cuatro pasaron un par de meses. Entonces está todo el mundo como sorprendido, pero está todo el mundo abocado a este tema. Están los que dicen no, no es para mí y los que están en... Entonces después va a haber una gran diferencia, ¿no? Y en este tema, lo voy a redondear con el tema actual de la economía argentina, donde tenemos que cambiar las estrategias, donde lo del año pasado no sirve más, no alcanza con hacer una ofertita, una promoción, una cosa así. Esto es un arma valiosísima. Pero aparte tiene otra ventaja que es gratis. Si usted me tiene que contratar a mí, señor empresario, señor profesional, obviamente yo tengo unos honorarios. Pero si lo echas GPD a algo rápido, lo puede solucionar rápidamente o puede tener otras alternativas. Y después usted su criterio, va a ser su criterio y la empresa es suya. Porque es verdad, la economía ha cambiado y también la oferta ha cambiado y lo que necesitamos comprar ha cambiado, ¿no? Tenemos que traer productos de otros lugares, o sea, es un cambio absolutamente diferente. Y esto, grábenlo, escúchenlo dentro de tres meses. Va a haber que eficientar las empresas. Las empresas tienen muchos errores. Ya pasó en la época de Alfonsín, cuando después vino el uno a uno. Cuando el tipo de la inflación se plancha, hay que empezar a ordenar. Y no significa no gastar, no significa disminuir empleo, sino hay que ser eficiente la empresa. Porque ahora la inflación y todos los males se licúan con un poco más. En una cosa de 100.000 dólares, 1.000 dólares más, no pasaba nada. Hoy va a contar cada centavo. Totalmente. Bueno, genial. Me encantó, como siempre, cada una de las charlas. Y viste herramientas muy importantes. Y alierse a la tecnología, creo que también hoy es la salida, si no quedamos fuera de sistema. Y de a poco hay que ir intentándolo para hacer más eficiente cada una de las empresas, de los comercios, de lo que la persona tenga. Profesionales también. Profesionales. Así que el asesoramiento también de parte acá de Amilcar y todo su equipo de Human Touch. De Human Touch. Exactamente. Así que lo pueden encontrar a través de las distintas redes. Y seguimos encontrándonos con consejos. Con gusto siempre lo bueno. La comunicación es la próxima, ¿no? ¿Qué vas a hablar? Sí, sí. Perfecto. Qué importante. Una de las grandes claves del éxito. Totalmente. Verbal, no verbal y aparte y con toda la tecnología. Gracias Amilcar. Muchas gracias a vos. Seguimos con más versión.